TIRURIN CON COLA 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 Tapiceros, bienvenido, nochebuena, paso doble, baipen, punta pie. Tirurín con cola, tirurín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Tirurín con cola, tirurín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Si tú dices pica, yo digo flor, tirurín con cola, huele el pica-flor. Si tú dices arco, yo digo iris, tirurín con cola, sale el arco iris. Tirurín con cola, tirurín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Tirurín con cola, tirurín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Si tú dices paso, yo digo doble, tirurín con cola, baila un paso doble. Si tú dices noche, yo digo buena, tirurín con cola, es la noche buena. Tirurín con cola, tirurín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Tirurín con cola, tirurín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Tirurín con cola, tirurín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Tirurín con cola, tirurín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Tirurín con cola, tirurín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Tirurín con cola, tirurín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Tirurín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Tirurín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Tirurín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Tirurín con cola, que dos palabritas hacen una sola.